Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de Silent Night o Noche de Paz, la nueva película de Jong-Hoo. Y llega el 1 de diciembre la nueva cinta de Jong-Hoo que se llama Noche de Paz, Silent Night, que dura aproximadamente hora y media, hora y cuarenta, ¿vale? Con los créditos, con todo. Y este director tiene dos películas que a mí me gustan, ¿vale? Que sé que a mucha gente no. Una de ellas es Face Off, Contra Cara, con Nicolas Cage y con John Travolta. Y la otra es Misión Imposible, la 2. Que sí, que las pistolas parece que tienen un muelle, que sí, que ok, que Sevilla, que cómo está vista, ok, vale. Que tenéis razón en muchas cosas, pero a mí me gusta, me gusta. ¿Qué queréis que os diga? Es una de las películas de Misión Imposible de la saga que más he visto. Y lo digo de verdad. Anthony Hopkins me encanta, de verdad. Pero bueno, si queréis verlas, ahí a vosotros, ¿ah? Pero a mí me gustan, no me parecen tan malas, sinceramente. Y ahora estaré en esta película con un George Kinnaman, a ver, que es el protagonista de esta cinta. Junto a él también vamos a ver poquito, pero vamos a ver a otros actores, actrices, pero que no, a mí sinceramente no me han sonado mucho. Pero entre ellos tenemos a Catalina Sandino y a Kit Kari, ¿vale? Es una película dentro del género de acción, ¿vale? De venganza, etcétera. Entonces, y todo se sitúa dentro de unas fechas que son la Navidad, la Nochebuena, ¿no? Y aquí en Noche de Paz nos vamos a encontrar, pues, con una pareja, ¿no? George Kinnaman, que es el padre, que ha perdido a su hijo en un fuego cruzado. Es decir, dos bandas estaban disparando por su barrio y una de las balas perdidas, pues, le ha dado a su hijo y ha muerto en el acto. Entonces, este padre, pues, está destrozado, al igual que la madre, obviamente, cada uno lleva el dolor a su diferente manera. Y el padre, pues, decide vengarse. Quiere obtener una justicia por su propia mano. ¿Qué va a pasar? Pues que un enfrentamiento primero, y ya sabéis, en Caliente, pues, va a sentir que, obviamente, le disparan y le afecta las cuerdas vocales. Tiene que descansar un tiempo. Y mientras que va a estar descansando, está planificando un plan para dar con esas bandas rivales. Y, sobre todo, también para que dejen de aterrorizar al barrio y porque están vendiendo sustancias, ya sabéis, prohibidas, ¿no? Entonces, él, en el momento que está curándose, también se va a preparar físicamente y va a empezar a, pues, a aprender a disparar un arma, a hacer muchas cosas para obtener esa venganza, digamos. Sobre todo, dar con una persona clave en la muerte, en la trágica muerte de su pequeño. Y ya está. No tienes que saber nada más. De verdad te lo digo. Nada más. Y entonces, rápidamente, voy a pasar a contaros qué me ha parecido. Porque creo, voy a empezar por lo malo, porque, sinceramente, lo bueno es lo que tengo que dejar para el final. Porque ha sido una película en la que yo he visto a Joel Kineman desaprovechado total. Le hemos visto a Robocop, le hemos visto a los dos Escuadrones de Suicida. Escuadrones de Suicida y el Escuadrones de Suicida. Ha hecho varias películas. Y creo que como acción se defiende muy bien. Es un actor, pues, que sabe, da miedo, que ese rostro también que tiene, puede, vale tanto para drama, para acción, pero me gusta él en películas de acción. Entonces, aquí, tú me dices, pero, a ver, estamos hablando de Johu. Es una película en donde vamos a ver disparos, donde vamos a ver mucha acción repidante. Y yo te puedo decir, pichip, cha, ¿por qué? Porque no he visto tanta acción como yo me esperaba. Me he visto más, y es el recuerdo que tengo de la película, más escenas dramáticas. Hasta un poco, sinceramente, que yo decía, pero, ¿qué está haciendo con esta escena? ¿Por qué has hecho esto? Es como, no, no, Johu, no. Como, ¿sabes? En plan, no, sinceramente, si me hubiesen dicho, esa película de Johu, yo te hubiese dicho, ¿really? ¿De verdad? Pues no me pega absolutamente nada. Porque no me pega absolutamente nada. Entonces, es una cinta que yo me esperaba. Obviamente, estamos hablando de venganza. Hace de venganza un padre que quiere acabar con ellos y va a tratar, como sea, de ir tras ellos. Pero aquí, vemos muchos flashbacks que se hacen demasiadamente largos. Carece de una banda sonora espectacular también, que es algo, un punto muy débil en la película. O al menos para mí. La banda sonora brilla por su ausencia aquí en esta cinta. Como he dicho, parte de Joel Kinnaman, que está súper desaprovechado. La banda sonora es cero, sinceramente. Él es el protagonista. Y si la coprotagonista fuese la actriz que hace de su mujer, pues sería, perdón, decir algo, una mentira. Porque aquí apenas habla ella. Apenas tiene una frase en toda la película. Y también quiero destacar algo muy importante que a mí me ha parecido. Obviamente, estamos aquí hablando de una familia que se ha visto, obviamente, dentro de un trágico accidente. Y porque aterrorizan al vecindario, como había dicho, dos bandas, ¿no? Varias bandas. Entonces, todas esas son bandas latinas. Bandas de personas de origen latinoamericano. Latino, obviamente, mexicanos, la gran mayoría, puede ser porque hablan español, sudamericanos, puede ser también. Pero todos son, estamos hablando de bandas latinas, ¿vale? Todos ellos. En ningún momento vais a ver a nadie que sea de color blanco ni nada por el estilo. Todos son latinos, ¿vale? Entonces, quiero dejar eso bien claro. Son de bandas latinas peligrosas. Son bandas latinas que en las que venden, están metidos dentro de la droga. Están usando armas para, obviamente, tienen armas porque están matando a sus, digamos, a sus rivales en las ventas de estas sustancias prohibidas, etc. Y la esposa de este protagonista es latina, obviamente. Si tiene rasgos latinos. Es decir, no me la vas a vender como una mujer blanca, rubia, de ojos azules. No, la vais a ver y es latina. Entonces, aquí viene mi, un poco mi, digamos, mi observación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, a ver, ok, que siempre los malos, pues en algunas películas de Indiana Jones son los nazis, que son los alemanes, etc. Aquí, en este caso, pues los malos son los latinos. Vale, que ok. Pero, menos mal, y lo digo así sinceramente, menos mal, que aquí el guionista, el equipo de producción, ha decidido poner a una actriz latina, o de origen latino, como Catalina Sandino, ¿vale? Para ser de la esposa de este personaje principal. Porque si no, si hubieran sido dos personas americanas, 100%, ¿sabéis lo que digo, no? Blancos, rubios, etc. Esto se hubiese visto sinceramente, al menos desde mi punto de vista, como, perdón, es decir, que están rodeados por bandas latinas, que son muy peligrosas. Es decir, ya sabéis, estereotipos. Y si algo queremos acabar también en el cine o con cosas, son los estereotipos. A ver, en todos lados se cuecen a base, en todos lados hay bandas. No es porque ser banda latina, ni banda para este, ni banda... Es decir, ¿sabéis? Pero aquí es como todo tan obvio, tan evidente, que como, que va el tío, o sea, los latinos son los malos. Pa, 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 que me quiero vengar, que... Vale, ok, que sí puede pasar, me parece muy bien. Pero, menos mal, y os lo digo de verdad de corazón, que mira, que yo soy fan, ya lo he dicho, me gustan estas películas de John Woo. Y que aquí, la esposa tenía rasgos latinos, porque si no, digo, perdón, me hubiese parecido otro tipo de película que quiere fomentar como, ¿sabes? Que los barrios no son seguros porque hay gente latina. Y eso, no. Así que yo, sinceramente, quería dar mi opinión porque no quería que se pasara desapercibido este punto para mí, que yo, obviamente, al ver la película se me hizo tan evidente y dije, tengo que hablar de esto. Vosotros ya veréis cuando, cuando vayáis al cine a ver esta película y me digáis, oye, pero creo que tampoco es para tanto. Y yo digo, vale, a ver, tampoco a mí me parece que sea para tanto. Si no quiero poner el grito en el cielo, o porque me han figurado aquí muchas bandas latinas que los latinos son los peor, que etc. No, solamente digo que, menos mal que han puesto a la esposa del protagonista, pues de origen latino, porque si no hubiese sido todo muy heavy para mí, ¿vale? Desde mi punto de vista. Y ya está, no quiero decir más al respecto, porque también quiero hablar, obviamente, de más cositas malas que no me han gustado. A ver, el guión me ha parecido muy sencillo, pero no sencillo guay, sino sencillo en plan, ya vais a ver por qué hay, también entra dentro de esta historia que no hay diálogos, que carece un poco de diálogos, porque estamos hablando de que este protagonista, pues, sufre un disparo y le afecta las cuerdas vocales. Es decir, es el sentimiento que muestra aquí el actor George Kinnaman, la pérdida tras la pérdida de su hijo, ¿no? Estamos hablando de su único hijo, es atroz, lo pasas mal, ves eso, es drama, son escenas dramáticas en las que vas a ver, porque hay muchos flashbacks, como había comentado antes, y a mí eso, sinceramente, es como, vale, me pones uno, me pones otro, pero cada escena, me vas poniendo tantos flashbacks, que al final me resultan, es como, vale, ya sé lo que me quieres decir desde hace rato, yo sé cómo está sufriendo este padre, yo sé lo que está pasando, pero quiero ver más cosas dinámicas, más cosas, más escenas de acción, porque tú me estás vendiendo esta película como una cinta de acción, no me estás vendiendo esta película como una cinta dramática, entonces, en lo que yo llevo una hora vista, estoy viendo más drama que acción, ¿me entendéis? Hasta lo que quiero llegar, ¿no? Entonces es como, se me desinfla totalmente la película y es como, no, no te da créditos, o sea, como ya te he dicho, no daba crédito a algunas escenas que estaba viendo y decía, no puede ser que me hayas hecho esto y me habías puesto esta cara dentro de este sitio o tal, tal, bueno, entonces, todo eso hace que, sinceramente, decaiga la historia de la película, porque hay enfrentamientos que no son ni siquiera esos enfrentamientos que tú te esperas ver en una película de John Who, entonces es como, no, no, no y no, ¿vale? Pero, ahora viene lo bueno, digamos así, es una historia que yo, si sabéis, ¿no? Que siempre da todo destacar lo mejor, lo principal, lo más llamativo, ¿vale? Que es una historia íntima, es una historia de un drama familiar que aqueja a esta familia, en la cual, como bien he dicho también, la esposa no tiene ni voz ni voto, en ningún momento, pues, ya veréis lo que pasa, pero este hombre que es tan herido es como que no hay algo planificado dentro de su historia, no sigue un guión que tú digas, hola, esto me está llevando arriba, me está llevando a un límite que yo siento que aquí se va a desencadenar algo muy heavy, no, no, no hay nada, entonces, pero, pero, y aquí viene lo bueno, yo el críneo me parece que está muy bien dentro de lo poco que hace, porque, como he dicho, se le podría haber aprovechado mejor en escenas de acción, ¿vale? De verdad, sinceramente, y no es que tú digas tampoco, me quiero ir ya de la sala a la hora, me quiero ir, no, tranquila, es decir, es de verdad, pasa a dejar fluir un poco, y yo sé que quiere contar una historia dramática, una gran pérdida, y cómo este protagonista se lo va a ir tomando, ¿no? Porque al final es un hombre herido, es un hombre dolido, es un hombre que echa de menos a su hijo, que ha perdido a su único hijo, y como yo he dicho, dura una hora y 40, 104 minutos, no se te va a hacer larga, pero quizás porque yo esperaba y decía, ya viene lo bueno, aquí va a haber destrozos, aquí va a haber persecución, aquí va a haber disparos, aquí no voy a saber ni dónde estoy, no, entonces, eso echo en falta, y no lo digo, a ver, yo sé que hay muchos fans por aquí de John Who y que queréis ir a verlo a los cines, vale hacerlo, es una película palomitera, es una película que sí, pero es una película que a mí me parece más dramática que de acción, personalmente, ¿vale? Personalmente, ya sabéis cómo soy, entonces, espero que a vosotros y a vosotras os guste, pero también espero una cosa muy importante, y es que me digáis también qué os parece, si os ha gustado, si os ha parecido bien la historia, si veis también que es más drama que acción, como he visto yo, si veis también un poco cómo se ha ido un poco de desmadre esta cinta en algunos momentos y con algunas escenas, porque de verdad, quiero vuestros comentarios con esta película, porque quizás dicho, pues quizás no la he recibido bien, estaba de esos días que te digo, pues no la he recibido bien yo esta película, ¿qué quieres que te diga? Pero espero, sobre todo que vayáis a verla, ya sabéis que es muy importante ir al cine, disfrutar, y si no quieres ir al cine, tú me preguntas, como siempre, Vero, ¿tengo que verme esta película en el cine? Yo te soy súper sincera y te diría no. No vayas al cine y puedes esperar a que se estrenen a una plataforma en dos o tres meses, ¿ok? No te voy a mentir, las cosas como son. Para mí, yo me esperaría, porque no es algo en la que yo digo, hola, qué guay, qué movimientos, qué juegos de cámara, qué salto, qué... No, para mí, ¿vale? Pero ya sabéis, yo creo que hay muchos fans de este gran director y que podéis ir a verla, disfrutarla con amigos, con amigas, y sobre todo comentarme, ¿ah? Ya sabéis que soy Verónica, estoy por aquí hablando de películas, de series, y quiero vuestros comentarios también al respecto, así que no olvides darnos un me gusta aquí en este vídeo, seguirnos en el canal, compartir nuestros vídeos, que de verdad que os queremos muchísimo, 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 si compartís más aún. Y nada, sobre todo seguirnos viendo por aquí, ¿ah? Pero ya sabéis, coméntame y no te olvides, Noche de Paz, en cines, el primero de diciembre.